Ahí tenemos la discusión en la Cámara de Diputados, una discusión donde están enchecando su opinión con respecto a si aprueban o no aprueban este envío especial del Presidente como una de las principales cartas de este paquete de mejoras sociales, Jimena Senadora, que al parecer no tiene una acogida buena en el Parlamento. Mira, yo la verdad es que estoy preocupada, estaba revisando los informes para meterme en la historia de la ley y yo creo que sería un buen ejercicio que los periodistas pudieran participar en las discusiones en las comisiones porque después no se entiende mucho en la sala. Pero la discusión se resume de la siguiente manera. Primero, creo que el diputado Melero no entendió, no voy a suponerle que no quiera entender, no entendió lo que se discutió y aquí hay un mínimo, un copago, un desde que tiene que pagarse siempre que son 4,8 ingresos mínimos, vale decir casi un millón y medio de pesos. ¿Qué es el deducible? Es lo que le decía yo, un millón seis. Exactamente. Un millón cien. Si uno es 40% de dos ingresos mínimos, vale decir 4,8 ingresos mínimos. Y eso se tiene que pagar sí o sí. Y en el caso de la gente que está en el tramo A de FONASA, que no tiene ingresos, puede pedirle un préstamo al Estado. El problema es si no tiene ingresos, ¿cómo paga el crédito? O sea, la verdad es que ahí hay una cosa, una dicotomía increíble. ¿Qué me preocupa? Que pese a todas las manifestaciones, las movilizaciones, el sentirse abusado, el que no tiene acceso a la gente, que tiene bajos sueldos, bajas pensiones, legislamos hoy día, a menos de una semana de haber estallado este movimiento en el país, una ley que claramente no viene a responder las urgencias de la gente. ¿Y por qué? Porque además FONASA dice que de los 250.000 personas que están en lista de espera, el primer año solo va a responder 8.500. ¿Por qué? Porque tiene la lógica, y los alcaldes se acordarán, de las antiguas pensiones asistenciales que respondían ustedes en la medida que hubiera recursos. Y entraron a una lista de espera nacional. Y si había plata, las atendían y se les daba la pensión. Aquí va a pasar lo mismo. Y en ejercicio, en régimen, va a ser 21.000 personas por año, de una lista de 250.000. O sea, no estamos entendiendo nada. ¿En 12 años? Claro. Pero en resumen, en resumen, según lo que usted dice, senadora, este seguro catastrófico que se está hoy día votando en la Cámara de Diputados, va a implicar para los tramos de FONASA, pero que la gente que tiene, no estamos hablando del tramo ni A ni B, sino los otros, igual van a tener que pagar un millón y medio. Cualquiera. Igual. El que no tiene y el que tiene. Siempre va a tener que pagar un millón. Pero además de eso, va a haber un problema que, aunque tuviese ese millón y medio, es probable que no tenga cupo dentro de la salud pública porque hay una lista de espera en hoy. Exacto. Y aquí me está en salvo que, claro, la operación cueste menos que un millón y medio, si cuesta 500 lucas, tendrá que pagar las 500. Y qué quiero decir, perdón, para terminar. ¿Y no le va a pagar los migrantes de la familia? No, eso es antes porque el mínimo, ese mínimo lo tiene que pagar siempre. Y qué quiero agregar, que cuando uno mira el presupuesto de la Nación 2020, para decir cuáles son las transferencias al sector público y al sector privado, se está aumentando un 6% el recurso del sector público y se está aumentando en un 10% el sector privado. Y qué es lo que dicen la OECD y el Banco Mundial, no lo digo yo, que tiene que haber una mayor inyección al sector público para disminuir la lista de espera. Porque con estas transferencias... ¿En qué sentido se está aumentando el 10% el sector privado? Las transferencias al sector privado para hacer este tipo de operaciones. ¿Y cuál es el problema? Cuando se hizo esto en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, se disminuyeron las listas de espera en un 1,9% solamente. O sea, no fue una buena apuesta. Y yo le pido al gobierno que entienda que tenemos un problema grave y que no vamos a solucionarlo con este mecanismo que ha demostrado que no funciona. Y termino con un ejemplo. Cáncer cérvico uterino. Lo licitaron 11 clínicas. El promedio del costo del cáncer cérvico uterino fue de 1.211.855 pesos. Esa misma operación en el sector privado costó 174.250 pesos. O sea, con una intervención del sector privado se hubiesen hecho 7 en el sector público.